Ahora vamos a hablar de los accidentes de tránsito que ocurrieron antes de la medianoche en Bogotá. Un taxista que termina volcado tres personas lesionadas y el otro accidente, un borrachito que fue arrollado por un carro de servicio público. Aquí está lo que ocurrió en materia de accidentalidad en la capital del país. Dos accidentes de tránsito alertaron a los organismos de socorro en Bogotá. En la autopista sur, frente a un importante centro comercial del barrio Villamayor, un taxista chocó contra una de las barreras del puente vehicular y se volcó. Según la explicación que le dio el conductor a la policía de tránsito, su carro sufrió una falla mecánica, perdió el control y se estrelló. El taxista y sus dos pasajeros resultaron heridos. Las tres personas fueron remitidas hasta centros asistenciales del sur de Bogotá. Minutos después y antes de la medianoche, un hombre que según testigos estaba borracho. Intentó pasar la calle 80 a la altura de la avenida Boyacá en el barrio Minuto de Dios. En ese intento fue arrollado por un taxista. El herido fue remitido a un centro médico y dicen extraoficialmente que debido al fuerte impacto, su estado de salud es reservado.